Saludando a los apreciados estudiantes, ángulos verticales. Desde la parte más alta de un faro de 24 metros de altura sobre el nivel del mar, se observa un barco que se aleja. Vamos a poner entonces la respectiva altura. La altura de este faro nos dicen que son 24 metros. Con un ángulo de depresión X. En los ángulos de depresión se ven respecto de una horizontal. Pero por alternos internos, aquí tenemos también el ángulo X. 0,8 segundos más tarde, entonces, contamos con un factor tiempo. 0,8 segundos más tarde, se observa en la misma dirección al barco con un ángulo de depresión Y. Perfecto. Entonces, este ángulo es Y. Por alternos internos, aquí tenemos el ángulo Y. Determina la velocidad del barco en kilómetros por hora. Lo que a nosotros nos están pidiendo calcular es la velocidad del barco. La velocidad es distancia recorrida entre el tiempo. La distancia que recorre este barco, del punto 1 al punto 2, es esta distancia D. Y el tiempo que recorre es 0,8 segundos. Nos dan de dato la cotangente de X y la cotangente de Y. Correctamente. Vamos a poner algunos parámetros. La distancia que hay desde la primera posición hasta el piso del faro, vamos a llamarle A. La distancia que hay desde el piso del faro hasta la segunda posición, le llamamos B. Entonces, muchachos, la distancia que recorre el barco es B menos A. Calculemos esos dos parámetros. B vamos a calcularlo con el dato cotangente de Y. La cotangente de Y es igual a 4. La cotangente se define como cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Para Y, su cateto adyacente es B y su cateto opuesto es 24. Y esto debe ser igual a 4. Entonces, la distancia del faro hasta el segundo punto es 4 veces 24. Ahora, vamos a calcular con la cotangente de X. La cotangente de X está dado, que es igual a 3, está dado por cateto adyacente. De X, su cateto adyacente es A. Su cateto opuesto es 24. Y esto viene a ser igual a 3. Entonces, A mide 3 veces 24. La distancia recorrida es B menos A. B, 4 veces 24. Menos 3 veces 24 es una vez 24. Y está dado en metros. Reemplazamos entonces en la formulita. La velocidad es distancia. Estos 24 metros se ha recorrido en 0,8 segundos. Aplicamos factores de conversión. Como tenemos metros en el numerador, ponemos metros en el denominador y lo quiero convertir a kilómetros. Un kilómetro tiene mil metros. Se simplifican los metros con los metros. Tenemos kilómetros en cada segundo. Nuevamente, segundos en el denominador, segundos al numerador para que se simplifiquen. Y queremos convertirlo a horas. Una hora tiene 3.600 segundos. Entonces, los segundos se simplifican los segundos. Quedando unidades kilómetros en el numerador y horas en el denominador. Por lo tanto, la velocidad es 108 kilómetros por hora, que se obtiene al operar 24 por 3.600 entre 0,8 entre 1.000. Respuesta, la velocidad a que vea el barco es de 108 kilómetros por hora. Gracias, apreciados estudiantes.